Ella ha procedido de acuerdo a un rol constitucional, ejerciendo una función que la Constitución le asigna. Ahora nos vamos a ir rápidamente a una conexión enlace vía Zoom con César Delgado Gémez, ex oficial mayor del Congreso. Bienvenido, señor Delgado Gémez, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Siempre es agradable conversar contigo en medio de las penumbras que nos están ensombreciendo. Así es. Cada día, en realidad, estamos en una maraña que no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Pero, por favor, usted explíquenos. Estamos hablando de denuncias constitucionales. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es que se va a comportar el Congreso de la República una vez que se ingresa una denuncia constitucional? Hay una denuncia constitucional ingresada por la Fiscal de la Nación. Hay una denuncia constitucional ingresada por una ministra de Estado. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino? Bueno, en principio lo que hay que señalar es que la Fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional en estricto cumplimiento de las funciones que le corresponden como instancia que tiene la responsabilidad de asegurar el principio de legalidad en el Perú y la protección del interés público. Ella ha procedido de acuerdo a un rol constitucional, ejerciendo una función que la Constitución le asigna. A partir de esta responsabilidad, la Fiscal de la Nación ha entendido que no tiene otro remedio que poner en conocimiento del Congreso hechos que el Congreso debe conocer para administrar mejor las funciones que al Congreso le corresponden, algunas de las cuales están íntimamente relacionadas con el mejor desenvolvimiento y desempeño del Ministerio Público. En este tipo de lógica, la Fiscal de la Nación ha procedido a mencionar como uno de los denunciados al Presidente de la República, haciendo la salvedad, que el Presidente tiene la indemnidad que señala el artículo 117 de la Constitución. La Fiscal de la Nación conoce perfectamente que el Presidente tiene esa indemnidad, conoce también que un elemento de juicio para el Congreso es darle algún tipo de valor a la Convención de la ONU que rige en el Perú desde diciembre del año 2005 de lucha contra la corrupción, y por eso mismo, por la lucha contra la corrupción que le corresponde realizar a la Fiscal de la Nación, es que ella pide que el Congreso adopte las medidas que le corresponda para que pueda continuarse con la investigación respecto al Presidente de la República. La denuncia que presenta la señora Fiscal de la Nación abarca tres sujetos, dos exministros y al Presidente de la República. Lo que es muy sencillo es la denuncia contra los exministros porque ellas no tienen la indemnidad. Lo que resulta un poco extraño, difícil, un poco más complejo es la manera en la que el Congreso procederá a tomar conocimiento de los hechos que denuncia la Fiscal de la Nación respecto al Presidente de la República, de manera que el Congreso adopte los procesos que le corresponden, aun cuando estos procesos no sean los procesos correspondientes a una acusación constitucional. Si el Congreso se ciñera estrictamente al proceso de acusación constitucional, lo único que correspondería sería que declarara la procedencia respecto de la denuncia sobre los dos exministros, pero la improcedencia respecto del Presidente de la República porque la Convención de la ONU no resulta aplicable debido a que no ha reformado la Constitución. La Convención fue aprobada en el Congreso en el año 2004 a través de un procedimiento legislativo ordinario para que las convenciones o los tratados con contenido constitucional tengan vigor en el Perú, tendría esa Convención que haber sido aprobada de acuerdo al procedimiento de reforma constitucional, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, la Convención no deja sin efecto el artículo 117 de la Constitución, más allá de que incluso los incisos 2 y 3 del artículo 30 de su contenido indican que se sugiere a los estados que adopten medidas legislativas. Una sugerencia no tiene la naturaleza de una regla y tampoco tiene carácter vinculante, es solo una sugerencia. Entonces, al Perú no le podría corresponder dejar sin efecto el artículo 117 al amparo de una sugerencia contenida en la Convención de la ONU. Lo que tendrá que hacer el Congreso entonces ahora es definir, de acuerdo a los otros procesos parlamentarios, cómo hacerse cargo de la información que provee al Congreso la Fiscalía de la Nación respecto a presuntos actos delincuenciales del presidente de la República. Procesos hay, no es que el presidente de la República en su indemnidad no pueda simplemente ser acusado, porque los otros procesos de los que dispone el Congreso son, el primero, la vacancia, pero el segundo es la suspensión del presidente de la República por una incapacidad temporal. Esa incapacidad temporal puede tener naturaleza ética o moral. En 30 segundos, por favor, usted me dijo que el proceso para los ministros es bastante más rápido porque va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, esto sale mediante un informe y se ve en el Pleno. Exactamente igual pasa con la Fiscalía de la Nación, con la denuncia contra la Fiscalía de la Nación. En el caso de la denuncia que presenta la señora Betsy Chávez, efectivamente, pero tendrá que valorar si es que es procedente respecto del ejercicio funcional en virtud del cual la Fiscalía de la Nación ha presentado la denuncia. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias entonces. Ha quedado clarísimo cuál es el camino. Ha estado con nosotros el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Gengmes. Muchas gracias.